Ay viñuela, que grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual Ay viñuela, que penita a mi me da, de estar lejos de tu vera queriéndote de verdad Aquí en Viñuela tenemos, de todo lo bueno un poco, es un pueblo muy chiquito, pero es muy maravilloso Más José nuestro patrón, no nos abandona nunca, nuestra patrona tan guapa, la virgen de la angustia Ay viñuela, que grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual Ay viñuela, que penita a mi me da, de estar lejos de tu vera queriéndote de verdad Del fruto de la salquilla, tú tienes el corazón Va regando a todas partes, y le va dando color El pantano más bonito, de toda la costa del sol Lo han puesto aquí en la viñuela, porque así lo quiso Dios Ay viñuela, que grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual Ay viñuela, que penita a mi me da, de estar lejos de tu vera queriéndote de verdad Ay viñuela, que grande es mi soledad, cuando estoy lejos de ti mi vida ya no es igual Ay viñuela, que penita a mi me da, de estar lejos de tu vera queriéndote de verdad No, 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 no No, 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 no